De tal manera que nosotros, aunque el coste de los 100.000 euros se vaya buena parte al soterramiento de la línea eléctrica, lo vamos a hacer siempre. No habrá un cable, las farolas quedarán integradas con la trama urbana y desde luego que además se va a mejorar con tres puntos de luz, que luego ya os comentará un poco el técnico. A continuación vamos a seguir con el mismo tratado de pavimento de ese hormigón desactivado, que ha dado tan buen resultado en una zona donde hay heladas, donde nieva y que también hay contrastes en el verano con temperaturas altas. Ha dado un buen resultado, cosa que en otros pueblos podemos comprobar cómo el pavimento, si no es adecuado, genera muchos problemas. Y toda esta trama de urbanización van a ser unos 807 metros cuadrados de ese hormigón desactivado combinado con, en este caso con granito, con tramas de granito a lo largo del mismo. Se soterran todas las infraestructuras eléctricas aéreas, desaparece todo el cableado, se integra todo el alumbrado y aparte se ponen tres puntos nuevos de alumbrado. Se integra también el entronque de la calle principal, que es el Teso, con este parque que ha recuperado la Junta Vecinal de manera tan sobresaliente. Le han hecho una recuperación, en este caso una intervención en ese parque que hace también de mirador, ya no solo para el pueblo, sino de mirador para todo lo que es el Valle de Loza. Y se van a colocar 25 metros de barandillas de protección precisamente en esa zona. Va a haber dos bocas de riego y además también va la urbanización, en este caso, de la otra calle que es Mateo Garza y su travesía. Por lo tanto, una de las zonas o la zona, yo creo que, según me comentan, más habitada de Montes de Baldueza, que tiene ahora más residentes, pues por fin vamos a urbanizarlo. El periodo de ejecución son tres meses y una vez que el proyecto está redactado, pues andrá a licitación para su ejecución. Bueno, ¿qué nos corresponde de aquí en adelante? Pues de aquí en adelante seguiremos en otra partida, en otro proyecto, con la deseada conexión ya del aparcamiento precisamente con esta zona. Y es una intervención ya menor, pero que también tiene una zona de mirador que es muy bella y queremos hacer algo también allí un poco concreto. Por lo tanto, a los que se les llena tanto la boca con la España vaciada y con que nuestros pueblos necesitan oportunidades, aquí están las inversiones propias desde la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada para no dejar a Montes de Baldueza atrás y seguiremos con esa estrategia de pavimento, de hormigonado en los distintos pueblos, no solo en Montes, sino también en los distintos pueblos de nuestro extensísimo medio rural para que tengan las mismas posibilidades, los mismos servicios que hay en el centro de Ponferrada. Que nosotros es lo que pretendemos, acercar las mismas prestaciones que tenemos en Ponferrada a los pueblos y que evidentemente tengan vida, porque pueblos con vida nos hacen a todos mucho mejores, al municipio lo ponen en valor. Básicamente lo más complejo, no sencillo, es lo que no se va a ver, que es la desaparición de todas las líneas aéreas que existían. Incluso la integración de los contadores en las propias viviendas, que se van a integrar en las fachadas de manera que no desentonen. Se va a ampliar el alumbrado en tres puntos en los que no existía y se va a dar el mismo tratamiento de pavimento que se dio al resto del pueblo. Hormigón desactivado color ocre combinado con granito. Hay unas escaleras a ejecutar también que se modificarán. Bueno, pues la verdad que después de ver el proyecto, que ya lo habíamos visto varias veces, realizado, nos hace mucha ilusión, lógicamente porque es una zona a la cual llevamos mucho tiempo intentando que se pavimente, porque es una de las zonas del pueblo que más gente vive y, si mucho me apura, una de las más necesarias. Porque tanto los cables que dan grima verlos, como la calle de barro todavía en los años que vivimos, que viven gente mayor y que no puedan salir casi, casi, hay dos personas con sillas de ruedas que no puedan salir casi, casi ni a la calle, pues es bastante lamentable, la verdad, en los años que vivimos. Pero yo creo que de esta manera vamos a solucionar estos problemas y esperemos, la verdad, que, claro, pues contentos estamos, pero estaremos seguramente más cuando la cosa, la obra se ejecute. Porque, claro, después de tanto tiempo y tantas batallas y tantas guerras que hemos tenido, pues bueno, finalmente vemos el proyecto realizado. Pues casi 350.000 euros, pero es para toda la vida y había que hacerlo, y hay que hacerlo. Y yo estoy totalmente orgulloso de que por fin le haya llegado a Montes, de verdad. Porque es que este pueblo es un pueblo emblemático, no estamos hablando, todos los pueblos tienen importancia, pero estamos hablando de un pueblo que ha tenido en sus paredes la historia viva escrita del Bierzo. Allí, tumbo viejo, el monasterio, con todas las propiedades, con todo lo que tuvo, con todo el poder que atesoró. Y, además, es testigo ese pueblo, precisamente, desde el punto de vista arqueológico y patrimonial, de la fundación de la Tebaida Berciana, nada más y nada menos. Que eso es un hito, ya no solo local, es que va a ser un hito con repercusión internacional. Estamos convencidos de ello, convencidos. Los que se reían hace una década de nosotros y de todo lo que estábamos poniendo en marcha, ahora ya se escriben tesis doctorales. Se están escribiendo ahora mismo tesis doctorales en Europa, están investigando sobre los hallazgos de Peñalba, de Compludo y, sobre todo, de Montes, de su monasterio. No podíamos dar, primero, para los propios habitantes, el ayuntamiento tenía una deuda con ellos, y, segundo, no podíamos dar la imagen tan penosa que estábamos dando de un pueblo que parecía que estábamos en el oeste americano, en el desierto, allí, con todo como estaba, ¿no? Hasta hace bien poco. Ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de la Fundación Hospital de la Reina, y yo sigo dándole las gracias una y otra vez a don Antolín de Cela y a la Fundación Hospital de la Reina por la apuesta en la rehabilitación y remodelación de ese monasterio. Y el ayuntamiento, en lo público, evidentemente, tenía que ponerse a urbanizar y a terminar en este caso. Y lo haremos de dar unos servicios exactamente igual que cualquier habitante del municipio. Y tengo que decir, con toda la humildad del mundo, con toda la humildad del mundo, que no somos perfectos y que no somos dioses, y que hay muchos sitios donde hay que actuar, y en Montes de Balbueza habrá que seguir actuando. Pido paciencia y que todo acabará llegando, porque nosotros no nos vamos a rendir nunca. Si yo tengo que arañar un céntimo de euro y pierdo una mañana entera para arañarlo, lo arañaré. ¿Por qué? Porque sé que cualquier inversión hecha en estos pueblos, el agradecimiento y la repercusión que vamos a tener a futuro, vale cien veces ese céntimo de euro. Algunos no lo entienden, porque solo entienden de la inmediatez, de la inmediatez y de los números en cuanto a votos o habitantes. Nosotros estamos hablando de algo más que todo eso, y para eso estamos. Yo también lo quiero dejar bien claro. Porque luego me lo dicen, ¿cómo metes cien mil euros en Montes? No, ¿cómo no lo hemos metido antes? ¿Cómo no lo hemos hecho antes?